Baila en el bando de las mexicanas Baila en la cintura y en los ambros igual y un poco de la cubana Pero qué bonito y sabroso baila en el bando de las mexicanas Baila en la cintura y en los ambros igual y un poco de la cubana Con un servidor del ritmo para bailar y gozar Y hasta parece que estoy en La Habana cuando bailan con una mexicana No hay que olvidar que México y La Habana Son dos ciudades que son como hermanas para reír y bailar Ya, ya ya ya, ya ya ya, ya ya, ya ya ya, ya 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 Mueve la cintura y en los ambros igual y también oye mueve mueve, 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 mueve el colo Mueve la cintura y en los ambros igual y como lo bailo yo Mueve la cintura y los ojos Mueve la cintura y los ojos Mueve la cintura y los ojos A bailar y gozar que el de San Carnaval Mueve la cintura y los ojos Y te lo dices aunque ayer, que todo lo empezó ayer Mueve la cintura y los ojos Como no baila la cubana Mueve la cintura y los ojos Como no bailar y gozar que el de San Carnaval Mueve la cintura y los ojos 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 Por favor, el mundo va a empezar a echarse unos polvos Mueve la cintura y los ojos Mueve la cintura y los ojos Mueve la cintura y los ojos Como así, como así, como así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!